Tierra de Luz Por toda esta la región, se oye esta alegre cantar Que se compra con el son entre arroyos de palmas Yo les canto con amor a mi tierra tropical Que bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar Muy buenos días, el día de hoy me encuentro con el ingeniero agrónomo Adalberto Basurto Rivera Pues vamos a platicar con él acerca de lo que es el cultivo, como se siembra el amaranto Muy buenos días Buenos días, este Inés, aquí estamos ya en la parcela Y como podrás ver, ya el cultivo de amaranto está grande Pero antes de ello tuvimos que preparar el terreno Tuvimos que quitar piedra y tuvimos que hacer varias actividades Platíquenos, ¿cuál es el procedimiento para sembrar lo que es el amaranto? De lo que es la semilla, ¿cuál es su procedimiento? Sí, primero que nada tuvimos que quitar todo el zacate, toda la maleza Trazar los surcos, los surcos son igual que el maíz O igual que el frijol Y más o menos tardamos como 15 días Como soy yo solo en este caso y una persona que me ayudó Entonces tardamos 15 días en tener listo el terreno para sembrar Ahora, la preparación de la semilla consiste principalmente en remojarla en la noche Se pone a remojarla en la noche y tenemos dos o tres métodos de siembra El más sencillo es el método achorrillo que le llamamos Que consiste en ir tirando la semilla en el surco para posteriormente taparla El otro método es mateado, como el maíz o el frijol Que agarramos un puñito de semillas y la empezamos a, ahora sí que a depositar en la tierra Ahora sí que tenemos que aprovechar cuando hay humedad en la tierra Para que la germinación sea al 100% Entonces, después de preparada la tierra Se procedió a sembrar y aquí ya mi esposa me ayudó Entonces, la semilla germina entre una semana o hasta 15 días Dependiendo de la humedad Y gracias a Dios aquí la experiencia nos... Más o menos 12 días en germinar ¿Cuánto tiempo tarda para que ya vean que el amaranto ya está listo para poderlo cosechar? ¿Cuánto tiempo se lleva? El periodo del cultivo es de 90 días Nosotros una vez que ya estaba germinada la semilla Teníamos que esperar un tiempo para poder aprovecharlo en forma verde Ahora sí que como todo el mundo lo conoce como quelite Se proceden a arrancar las plantas que están de más Y esas plantas se empiezan a seleccionar Entonces, en ese periodo es cuando se puede aprovechar de manera... De como verdura Es como lo pueden utilizar Porque mucha gente puede ver la planta y lo puede confundir con el quelite Porque es muy parecido Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo hacen ustedes para darse cuenta cuál es el quelite y cuál es el amaranto? ¿En qué se dan cuenta? Principalmente en el color de la hoja Cuando están chiquititos, como del tamaño de 2 o 3 centímetros Son idénticos No ve uno la diferencia realmente Pero cuando ya empiezan a crecer más De 5 o 10 centímetros La hoja del criollo se torna un poco más verde Y el amaranto se queda en el mismo tono No hay variación en los colores Y luego, una vez que ya va creciendo El criollo empieza a espigar muy rápido Su inflorescencia la empieza a dar Ahora sí que a tempranas edades Por las características propias del cultivo Que quiere, ahora sí que perseverar la especie Entonces se tiene que reproducir rápido Y el amaranto cultivado es más lento Entonces ahí empezamos a ver la diferencia Entre uno y otro Ya una vez que empieza a crecer la inflorescencia En el caso del criollo sigue siendo verde Y muy delgadito Y en el caso de la variedad ya no Porque se empieza a ensanchar Y se empieza a extender Por toda la parte aérea de la planta Ok, mire Hay que saber, la verdad No nada más es de llegar y ya ¿Cuánto tiempo, cómo le hacen Para cosechar lo que es el amaranto? ¿Cuánto tiempo tardan? Sí, a los 20 días Más o menos ya tenemos la inflorescencia Como se ve ahorita De 20 a 25 días Entonces nos damos cuenta Cuando ya está lista Porque las flores empiezan a ver No sé si la cámara pudiéramos detectar En la punta de las espigas Como hay flores pequeñitas Entonces, después de los 20 días Empezamos a percibir que ya hay semillas Que hay muchos insectos ¿Qué quiere decir? Que está la inflorescencia Está la polinización en su máximo Entonces, una vez que empezamos a notar esto La panoja se empieza a poner oscura La panoja vendría siendo toda la inflorescencia Se empieza a poner oscura Y empezamos a sacudirla manualmente Y vemos que ya empiezan a salir semillas Eso ya a los 30 días Más o menos Entre 30 a 35 días La semilla empieza a tornarse Como un color de Como diríamos Masudo ¿Qué quiere decir? Que bueno La prueba uno Y se siente que ya está dura Entonces es un indicador De que ya está lista la cosecha Para poderse realizar Entonces Después de esa fecha Se proceden a cortar Todas las panojas Y igual que el café O igual que el frijol Se ponen a secar en petates O en ailos Que sería el siguiente paso De como está ahorita la parcela Ese sería el siguiente paso ¿Qué podemos hacer con el amaranto? Me comentaban que se pueden hacer muchas cosas Aquí desconocemos en Naulinco Afortunadamente fue una buena tierra Que ustedes probaron para hacer el amaranto ¿Qué cosas se puede hacer? Una vez que estaba la parcela Porque antes tuvimos que determinar El suelo, el clima, los tiempos Pero ahorita que ya se estableció Y ya vimos que sí es factible Pues a partir del grano Se pueden obtener varios productos El que todo el mundo conocemos Pues es la palanqueta O es las calaveritas de días de muertos Pero aparte también se pueden hacer galletas Se pueden hacer dulces Que yo considero que ahí mi esposa Es la que puede Ahora sí que dar más claridad Claro que sí Bueno pues vamos a platicar también con ella Para que nos hable de todos los productos Todo lo que se puede elaborar con el amaranto Vamos a una breve pausa Continuamos con más Arrulladito me tienes Como que te vas, te vas Como que te vienes, vienes Como que te vas de brazo Búscalo aquí, búscalo allá Arrulladito me tienes Ya vayas preparando Ya vayas preparando Que el baile se va a acabar Búscalo aquí, búscalo allá Que el baile se va a acabar El que no tenga pareja El que no tenga pareja Se agarra Búscalo aquí, búscalo aquí, búscalo aquí